Les saluda María Ángeles Muñoz, esto es Telemetro Reporta en un minuto. A partir del lunes 10 de mayo se permitirá la realización de seminarios, foros y capacitaciones en Panamá con un 25% del aforo que tenga el lugar donde se lleven a cabo, así lo anunció el Ministerio de Salud. La ley 214 que establece el uso de las placas únicas vehiculares por un periodo de cinco años fue sancionada por el presidente Laurentino Cortizo. Los pagos anuales que se hacen a los municipios se mantendrán. Y la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas está solicitando al MinSA fecha específica para su vacunación contra el COVID-19. El próximo lunes acudirán a la presidencia para entregar una lista oficial de pacientes que desean ser vacunados. Así finalizamos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.